Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Según la investigación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a manos de Luis Alfredo Barón Leal afirman que la Carrera Séptima es la avenida más representativa y el eje vital de Bogotá. Sobre ella se pueden leer hasta hoy más de 470 años de evolución urbana a lo largo de un sinuoso recorrido que va desde el barrio 20 de Julio en el sur hasta La Caro en inmediaciones del municipio de Chía en el norte. En sus inicios, la Carrera Séptima fue una calle colonial, trazada sobre un antiguo camino indígena que los españoles llamaron el Camino de la Sal o de Tunja, por comunicar la Carrera Séptima entre el parque y la plaza, primero con el pueblo de los indios de Usaquén y la villa de Zipaquirá y mucho más al norte con la actual capital de Boyacá. Se originó como un elemento de unión entre los dos núcleos iniciales de Santa Fe, la plaza de San Francisco o de Hierbas, hoy Parque de Santander, lugar donde según el historiador y arquitecto Carlos Martínez se celebró la primera misa en 1538 y la plaza mayor, hoy Plaza de Bolívar, que tuvo su origen en el trazado de Damero que aplicaron los conquistadores en 1539. Había cuatro trayectos entre las actuales calles 4ta y 26. El correspondiente entre la iglesia de Santa Bárbara y el río San Agustín se llamaba Calle Real de Santa Bárbara. Por su parte, el tramo que iba desde este río hasta la plaza mayor se le llamó Calle de la Carrera, porque allí, desde los días de la fundación, se realizaban carreras de caballos, como si fuese un primer hipódromo. Luego, al tramo entre la plaza y la calle 15, es decir, hasta el río de San Francisco, se le denominó Calle Real del Comercio y pasando el río, Calle Real o Larga de las Nieves. Entre 1884 y 1948 circuló el tranvía. La primera línea que se instaló comunicó a Bogotá con Chapinero. Era tirada por mulas y se le llamaba tranvía de sangre. Luego, en 1910, se pasó a un sistema eléctrico. Este tipo de transporte no desplazó en su totalidad el uso peatonal de la vía. La gente, hasta bien entrado en el siglo XX, caminaba sobre la calle y hacía literalmente visitas sobre ella. La séptima es la vía más versátil de la ciudad. Fue, es y será, un escenario religioso, político y recreativo. Ya para el siglo XX trajo principalmente su utilización laica. Los carnavales estudiantiles, la ciclovía, el septimazo, la peatonalización y, ante todo, las marchas de protesta social. De alguna forma, la mecánica de las marchas tiene como eje la carrera séptima. En septiembre 21 de 1921, cuando por iniciativa conjunta de los bogotanos y no bogotanos de la Universidad Nacional, el gimnasio moderno e incluso de otras instituciones del país, fue declarado el inicio del primer carnaval bogotano de estudiantes. En carnaval, Bogotá quedaba transformada por la magia de este hechizo en una convención de arlequines, saltimbanquis, danzarinas y otras criaturas fantásticas más. En el carnaval existían varias reglas. Estaba prohibido gritar arengas políticas durante los actos públicos. Nadie podía vestirse de religioso ni de militar. Al término de las festividades, Don Pericles, muñeco de trapo, quien siempre perdía el juicio, era sometido a incineración o amarrado a un globo. En general, se realizaban desfiles de carrozas, concursos de música, novilladas, competencias de natación, siembra de árboles, bailes, concursos de disfraces, conciertos, carreras deportivas, mascaradas y el juicio al símbolo del carnaval, como lo mencioné antes, de Don Pericles Carnaval. Esto servía como referente, entre comillas, para darle un vuelco no solo a la vida estudiantil, sino a todos los antecedentes del vivir bogotano, que hasta entonces había sido triste y penumbroso. Más allá de los monumentos nacionales y los bienes de interés cultural de carácter distrital, La Séptima concentra la vida cotidiana, el trabajo, el juego, las onces, el temor, la protesta, el encuentro, el paseo, las entretenciones callejeras, lo comercial, el acelerado ritmo diurno y la soledad de lo nocturno. Y ahora, de mi parte, voy a aportar un granito de arena de un tema fascinante, pero al mismo tiempo un tema lleno de tabú. Hoy van a escuchar el primer episodio, con historias inexplicables o paranormales, ocurridas en La Séptima de Bogotá. Mitos, leyendas, pues bien, ustedes darán la última palabra y sacarán sus propias hipótesis. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. En esta ocasión me encuentro en La Séptima y es por una simple razón, obviamente, vengo a contarles historias inexplicables ocurridas en el tramo de La Séptima. Totalmente invitados para que vengan a recorrerlo. Acá encuentran de todo. Pero recuerden que si desean apoyar el misterio nacional pueden ingresar a mi página de conexionenigma.com y a todas mis redes sociales las cuales van a aparecer en la descripción de este video. Y ahora sí, comenzamos con este video. Bueno, a muchas personas se les olvida que en la antigüedad las personas practicaban muchas invocaciones o tenían cultos, sociedades secretas. Todo lo místico se veía más a menudo, ¿no? Obvio, con mucho secreto, pero se hacía constantemente en algunas familias. O eso era lo que nos contaban a nosotros. Esta historia no es muy larga, pero ha pasado de generación en generación, si se puede decir así. Pues mire, lo que le estoy diciendo que en esas épocas a la gente le gustaba tener en secreto aquellas prácticas místicas es porque en mi familia pasaba y ellos contaban eso. Que otras familias por fuera eran muy conservadoras y de iglesia, pero que hacían reuniones espiritistas para comunicarse con los muertos o con entidades superiores y que éstas les contaran secretos del universo o del futuro. Lo que muchos podrían decir profecías. O simplemente querían saber si sus familiares estaban bien o que había en el más allá, después de la muerte. Eso como que es el tormento de muchos. Pues imagínense que una experiencia de esas ocurrió en la casa familiar que está ubicada actualmente todavía en la Candelaria. El grupo era bastante grande y buscaban conocer el futuro a como diera lugar. ¿Por qué? No sabría explicarle los motivos porque ni yo los tengo claros. Cuentan que llegaron muchas personas. Según ellos, tenían conocimientos de un complot político y religioso en contra de varias familias y dirigentes importantes. Entonces querían conocer quiénes iban a ser estas personas para asimismo cuidarse, no vaya y sea, que en esa lista estuvieran ellos. Cuentan que en esa casa pasó un hecho que muchos atribuyen a fuerzas oscuras. Todos estaban alrededor de la mesa. En esas prácticas místicas y varios sucesos paranormales comenzaron a pasar. Las puertas y ventanas se abrieron de golpe. El viento entraba con mucha fuerza haciendo que varias velas se apagaran. Nunca antes habían experimentado algo así ni tan fuerte en ninguna de las otras sesiones. De un momento a otro, la vidente dicen que habían hecho contacto con un ser del espacio. No del más allá, sino de la oscuridad del espacio. No sé si esto haya sido una forma de decir que este ser era demasiado malvado o demasiado oscuro, pero el caso es que esa criatura amorfa estaba sobre la mesa observando a todos. El miedo se apoderó de todos y la vidente rompe el silencio preguntando que si el complot de los religiosos tendría tanta fuerza como para cumplir sus cometidos en contra de varias familias del lugar. Según cuentan, dicen que las personas que estaban en esta mesa vieron varias imágenes proyectadas por este ser donde algunas familias serían atacadas no solo por fuerzas militares o religiosas, sino por seres o criaturas extrañas invocadas. Se libraría una guerra con ataques místicos o bueno, yo lo entendía así. Dicen que esta criatura oscura le mostró una profecía y que en nuestra familia pensamos que más que una profecía sería una maldición para todo el territorio. En ella mostraban a varias personas organizadas, militares, políticos, personas del común, reunidas en una especie de sótano planeando poder tener un mártir, un sacrificio para que sus planes se cumplieran por generaciones y generaciones. Iban a desaparecer a un personaje importante del momento y con eso abrirían la maldad al país. Esto ocurriría por lo que hoy día es la séptima en Bogotá, pero no sabían bien a qué personaje importante se refería. Este ser desapareció en la oscuridad de la noche y todos, después de pasar el trago amargo de esa experiencia tan aterradora, acordaron estar alertas y descifrar quién podría ser este personaje para que esta maldición no se cumpliera. Caminaban constantemente por varios lugares de la séptima, pero todo parecía muy normal. Así lo hicieron por varios días, pero dicen que esa es la forma en la que los del complot podían esconderse en la cotidianidad, en el que hacer diario. Pues bien, mi familia estaba ese día con la vidente, estaban charlando del tema y como les digo estaban en la séptima, muy cerca al lugar de los hechos. Cuando ella dice estar presenciando o ver como unas entidades oscuras surgían del suelo y se dirigían hacia atrás de ellos, como si fueran a cazar a su presa. Y fue ahí cuando ella voltea y hace que el resto de mi familia también voltee a ver para darse en cuenta que era demasiado tarde. Nunca pensaron que podía haber sido aquel personaje tan querido por unos, pero tan odiado también por otros, la víctima. Dos tipos se le acercaron al prestigioso abogado y político Rafael B y le quitaron la vida. Dicen mis familiares que vieron junto a la vidente como estas sombras rodearon el cuerpo por unos minutos y luego se retiraron desapareciendo por debajo de la tierra. Es decir, que se metieron hacia el piso. La vidente y mis familiares obviamente salieron corriendo de allí. Se fueron porque para esa época, y no digamos para nuestra época, es imposible que les creyeran o es imposible que esto se crea actualmente. Pues la historia oficial es totalmente distinta, pero no tengo ningún inconveniente en contar esto. De ahí para allá pueden sacar todas sus conclusiones o si quieren pensar que esto es producto de mi imaginación o de la ficción. No hay ningún inconveniente. Piensen lo que quieran. Traté de contarle esto lo mejor posible, pues es algo que lleva años en mi familia y que quizás estoy dejando pasar muchos detalles. Como que después de eso se buscó la libertad del alma del fallecido, por medio de misas secretas y de la medium dice haberlo conseguido en una forma bastante peculiar y en uno de los escondites importantes que existían bajo tierra en Bogotá. Pero eso es tema que si le interesa en algún momento se lo contaré. En mi familia se cree que esa muerte y muchas otras pudieron haber maldecido este territorio y que por eso pasan tantas cosas en este país, tantas tragedias, porque está manejado por fuerzas del mal que buscan alimentarse del dolor y el sufrimiento de los vivos. Que pueden ser sociedades secretas que hacen sus cultos y sacrificios a deidades demoníacas muy poderosas que necesitan obviamente de nuestra energía y nuestro trabajo. Pero como le digo eso se lo contaré después. Gracias por su tiempo y para todos los que puedan escuchar o leer esto, les digo que esta historia puede ser mito o puede ser leyenda, pero si desean abrir su mente puede ser real. Hola Howard, por fa no digas mi nombre. Pues primero agradecerte por sacar tiempo para que me escuches y puedas contar mi historia en tu canal. Te advierto que esto es muy personal y no tengo pruebas de los hechos acontecidos. Bueno, ¿por dónde empezar? Desde muy pequeño yo ya sabía que me gustaban los hombres. Así nací y no es cuestionable. Mi infancia fue llenándose de momentos oscuros pues mi familia no era una familia normal. Te cuento, mi papá era uno de los brujos más fuertes de Bogotá, al igual que mi abuelo y así por generación. Mi mamá también tenía conocimientos de estas prácticas, pero ella era más recatada con sus dones. Ahora te imaginarás que en una familia, por extraña que pareciera, para esa época aún así era muy conservadora y era una tragedia ser gay. Pues así fui creciendo en muchas anécdotas extrañas y sucesos personales que por ahora no vienen al caso. Ya en la universidad tenía un amigo con quien siempre hacíamos trabajos. Allí ya era notorio que era gay, pero por fuera o cerca a la casa me tocaba actuar normal entre comillas. Por aquello de las apariencias y el miedo a la familia. Pues poco a poco se va cansando uno de actuar tanto y también poco a poco va dejando de fingir en todos los lugares concurridos. Y eso va pasando naturalmente, sin que uno también se dé cuenta. Ya comenzaban las preguntas familiares. ¿Y pa' cuándo la novia? ¿Y ya perdió la virginidad a mi hijo? Me decían mis tíos. Hasta invitaciones a prostíbulos me hacían. Pero un día, de aquellos donde se entabla la recocha con los de la universidad y salen planes de la nada a beber, no llegué a la casa a la hora que normalmente llego. Bueno, sí llegué, pero en otras condiciones. Recuerdo que eran las 3 de la mañana y el parche de amigos me acompañaron hasta la esquina de mi casa. Todos estábamos borrachos y yo estaba en plan de novios, entre comillas, con mi mejor amigo. Pues nos despedimos con un goce tremendo y me entré a la casa feliz. Recuerdo que dormía profundamente cuando sentí. Fue un golpe tras otro. Me desperté. Ya estaba claro el día y era mi papá golpeándome con un palo. Me gritaba maricón, que me odiaba, que de dónde había aprendido esas cochinadas. En fin, eso fue el fin del mundo para la familia. Mi mamá, a pesar de que se le notaba la tristeza, pues no entendía bien lo que estaba pasando, me defendió desde ese día hasta su muerte. En la casa se formó una disputa extraña, como una separación interna porque de puertas para afuera seguíamos siendo una familia. Pero al interior mi mamá cocinaba aparte y servía en platos distintos la comida que era para mí y la que era para mi papá. Mi papá había dividido la casa con plásticos y ventanales que iban desde el techo hasta el piso. Según él, lo que yo tenía era una enfermedad contagiosa y que ésta había venido desde el infierno por algún trabajo mal hecho que él había proporcionado o que también algún trabajo de mi mamá. Obviamente, él culpaba más a mi mamá que a él mismo. Y sí, suena loco. Siempre me pregunté cómo era que él se había dado cuenta de que yo era gay. Y claro, fue aquel día que yo llegué tarde. Él estaba esperando en la terraza de la casa y obviamente vio gozándome con mi mejor amigo. Eso en vez de avergonzarme me causó risa y una tranquilidad ni la berraca porque el universo hizo todo lo que se pudiera hacer para que todo esto se descubriera. Pero para mí mejor, la verdad. Así pasaban los días hasta que noté que mi mamá estaba como enferma y triste. Entonces yo fui y le pregunté qué era lo que le pasaba. Me sentía muy culpable y ella me contó que mi papá había tenido una supuesta revelación con sus guardianes y que éstos le habían dicho que yo estaba poseído y que tenían que matarme o entregar mi vida para que ese mal que había impregnado a la familia fuera desterrado de futuras generaciones. Pero mi mamá me dijo que ella no lo iba a permitir, que eso era una locura. Al día siguiente, ella me sirvió el desayuno y me abrazó. Me dijo que siempre me iba a amar y a cuidar. Fue el abrazo más lindo que he recibido en toda mi vida y uno de los momentos en los que me llené más de nostalgia y de paz. Yo me fui sin saber qué era lo que iba a pasar después. Al caer la tarde llegué a casa y en la entrada, sobre el andén, estaban mis cosas, mi ropa y mis libros tirados por ahí. Recogí todo y golpeé en la puerta un poco ofuscado, llamando a mi mamá. Abrieron la puerta unos policías que de inmediato me arrestaron. Al salir mi papá comenzó a decir que yo había envenenado a mi mamá. Yo no lo podía creer. ¿Cómo que envenenado? ¿Dónde estaba mi mamá? Eso fue una pesadilla. En el calabozo estuve tres días y salí porque me consideraron inocente. Pero mi vida ya estaba destrozada. De mi mamá solo sé dónde fue enterrada y la visito desde aquel día. No entendía qué había tenido o por qué había muerto. Aunque tengo ciertas hipótesis poco agradables. Comencé a vivir solo en el centro de la ciudad. Trabajar por ahí mientras terminaba la universidad y obviamente más libre de la presión familiar. Salía cuando quería, compraba lo que quería y era más feliz. Pasó un año y esa felicidad no podía ser tan cierta ni tan duradera. Comencé a enfermar. Pensé que tenía alguna enfermedad dura, pero no. En exámenes médicos no apresionada. Según los médicos estaba muy bien y no se explicaba en mi condición. Vomitaba negro, tenía fuertes pesadillas y en el lugar donde vivía comenzaron a pasar cosas paranormales. En mis sueños veía a mi papá junto a seres demoníacos y deformes atacándome. Siempre pensé que eso eran solo sueños, pero no. Resultó que él me estaba trabajando y quería verme morir por aquello de limpiar la descendencia. Tanto era que amanecía con moretones, rasguños y cada vez estaba más débil. Me tocó irme para donde mi pareja porque ya no estaba bien. Allí mi pareja podía percibir cómo un ser vestido de negro y de sombrero me seguía por los pasillos, por las calles para luego desaparecer. Como si me estuviera vigilando, nosotros comenzamos a protegernos espiritualmente y estos ataques cada vez eran menos fuertes. Un día llegué al trabajo y en la esquina vi que doña Martica estaba recibiendo algo de un señor. Un señor bastante conocido para mí. Claro, ese señor era mi papá y doña Marta era la señora que nos daba el tinto o la aromática en el trabajo y yo ahí comencé a atar caos y me dio mucha rabia. Así que entré y cuando ella me dice que si me traía el tinto de la mañana, la enfrenté. Marta, dígame una cosa. ¿Qué quería ese señor allá afuera? ¿Cuál señor? No sé de qué me habla. Mire, Marta, estos no son de leche. Yo la vi con un tipo afuera y resulta que ese tipo casualmente es mi papá, quien me quiere ver muerto. Ay, mire, yo no quiero problemas. Pues si no quiere problemas, dígame qué hablaron. Él me estaba pagando un favor. ¿Qué favor, Marta? Mire, es que por esto puedo ir a la cárcel. Me importa un culo. Dígame o llamo a la policía. Él me ha venido pagando para que yo le dé a usted en el café unas semillas, pero yo la verdad no sé para qué son o de qué son. Mire, justo esta es la semilla del día de hoy, pero él me había dicho que esta era la última porque también era el último día en el que me iba a pagar. La discusión con ella fue larga, pero esto es lo importante. Obviamente denuncié y hablé en el trabajo lo ocurrido. Puse una demanda a mi papá y dejé de consumir bebidas o alimentos que no cocinará yo mismo por muchos días, pero aquello que me dijo Marta de que me quedaban los días contados me atemorizaba. Pues si echaba cabeza, ese ritual estaba casi culminado y yo tenía que estar en peligro de muerte muy pronto. Mi pareja trataba de sacarme de la rutina y un día dice que debíamos estar felices y alegres porque era el día de la marcha del orgullo gay y teníamos que asistir obligados. ¿Cómo decirle que no a esto? Pues nos arreglamos y salimos para la marcha. El mejor plan del mundo, salir a demostrar nuestro afecto y a hacer respetar nuestros derechos para que podamos tener un mejor trato. La marcha iba súper normal a la altura del Museo Nacional por la séptima. Desde ahí comencé a ver seres sombra, camuflándose entre la gente. Al igual que mi pareja vio cómo hacía rato unos tipos vestidos con unas túnicas cafés que parecían como monjes nos estaban siguiendo muy de cerca. Efectivamente estábamos en peligro desde el más allá y aquí en lo terrenal. En cualquier momento acabarían con mi vida. Pensaba. De pronto, llegando al City TV, mi corazón comenzó a dolerme. Me faltaba el aire y todo se oscureció. Podía percibir a las personas que seguían caminando por la séptima junto a la marcha, pero también sentía que estaba siendo rodeado por muchas sombras. Medio podía percibir el lugar. Era como si estuviera borroso. La iglesia, la calle, todo estaba como gris. Con cada palpitar de mi corazón estos seres sonreían y se acercaban más y más. A lo lejos escuchaba la voz de mi pareja diciéndome que resistiera y que me amaba. Yo comencé a sentirme en parálisis y vi cómo un ser de estos me miraba fijamente. Sus ojos eran rojos y parecía tener un sombrero, pero no lo era. Parecía un sombrero, pero es que así era su cabeza. Su mirada aterrorizante estaba produciendo algo en mí, como si me estuviera sacando el alma. Algo luminoso comenzaba a brotar de mi cuerpo en dirección a este ser del inframundo. Ahí me lamenté de aquellos momentos en los que fui egoísta, donde no disfruté de la vida y los recuerdos pasaban por mi mente. Hasta que llegué al recuerdo de mi mamá. La recordé con tristeza y alegría. Le hablé y le pedí perdón por no estar ese día para cuidarla. Fue en ese momento cuando un destello o mucha luz comenzó a llegar a mi rostro, como si fuera la Virgen María bajando del cielo, más específicamente de arriba de la iglesia. Pero no era la Virgen María, era mi mamá, quien bajaba vestida de blanco y envuelta en esta luz. Ella no tuvo que hacer nada más, sino simplemente aparecerse. Con solo su presencia, estos seres malignos comenzaron a retirarse, como si la luz les lastimara profundamente. Yo poco a poco comencé a tener movimientos en mi cuerpo. La parálisis estaba desapareciendo. El último en retirarse o en desaparecer fue el de los ojos rojos. Se le sentía la rabia y la impotencia. Recuerdo que lo único que me dijo mi mamá era que estaba bien allí en ese paraíso, que nunca había tenido yo la culpa de lo que le pasó y que mi papá pagaría todo el mal que había hecho no solo a nosotros, sino a otras personas. Ahí expulse por mi boca unas semillas verdes y negras. Se despidió de mí y siguió su camino hacia el cielo. Yo abrí los ojos y mi cuerpo terrenal nunca había sentido tanta paz ni tranquilidad como aquel día. Me sentaron y yo tranquilicé a las personas que me habían estado ayudando. Me atendieron unos paramédicos o personas que saben de esto y les dije que yo iba a seguir sus recomendaciones, pero que ya estaba mejor. Pero a mi pareja sí le conté todo lo que ocurrió. Quedamos tranquilos y muy contentos. Así seguimos disfrutando de la marcha y de la vida misma. Eso fue lo que me ocurrió con mi mamá en la carrera séptima. Gracias por apoyar las historias de Colombia, sobre todo este tipo de historias tan difíciles de contar. No me importa si la gente no me cree, pero estoy feliz de inmortalizar la historia de mi mamá como salvadora de mi vida y estoy seguro que de muchas vidas y de muchas personas que también la necesiten. Para mí es una santa o un ser iluminado. Te deseo buenos éxitos y sigue con tu trabajo. Mi abuela dice que cuando era niña, ella acostumbraba a caminar de la mano de sus papás por esta carrera séptima y que en una de esas caminatas sus padres la dejaron jugar con varios niños que estaban por ahí. Dice que la pasaba muy bien, que Bogotá para esa época era muy bonita y que vivía muy bien también. Entre juego y juego encontró a un joven muy triste que estaba sentado en el piso llorando. Ella se acerca a él para saber qué era lo que le pasaba. El joven se asombró al ver que mi abuela le preguntaba por su situación y él se levanta de inmediato a pedirle ayuda, como si su vida dependiera de eso. Según él, no sabía dónde estaba, ni siquiera sabía dónde estaba su casa. Mi abuela dice que le iba a ayudar. Entonces se lo lleva de la mano hasta donde están sus papás y les pide que si su nuevo amigo puede quedarse unos días en la casa. A lo que ellos le responden que cuál amigo, pues sus padres no podían verlo. Ahí entendió que su amigo no era normal, que solo lo podía ver ella y aunque era algo extraño no le daba miedo. Tampoco pensaba que era un fantasma y sus papás lo único que pensaron fue que era su amigo imaginario. Su amigo la seguía para todos lados. En su casa él le contaba lo poco que podía recordar de su vida, pero no recordaba en qué momento había muerto. Y sí, ella dice que le comunicaba a él que lo más probable era que ya estuviera muerto, porque lo poco que ella sabía de los fantasmas era que para ser uno había que haber estado vivo en algún momento y haber muerto. Pero que su joven amigo se negaba a entender que eso le había pasado. Así pasaron los días y mi abuela volvió a salir con sus papás a caminar por la séptima. Dice mi abuela que ella comenzó a escuchar la voz de una mujer que reía y llamaba a su amigo por su nombre. Sus plegarias habían sido escuchadas, pensó. Mi abuela no comprendía cómo las demás personas no podían ver semejante escena. Si estaba la señora y su hijo o el amigo de mi abuela abrazándose con una felicidad tremenda en la séptima. Se decían todo lo que se querían y todo lo que se habían extrañado. Según recuerda mi abuela, dice que la mamá del joven le pidió disculpas por no estar en ese momento tan trágico y haberlo dejado a merced de los demonios antiguos para que se los llevaran. El joven había muerto en una marcha de unos militares disque Batallón Colombia, de lo cual no sé mucho y supuestamente habían sido ellos los causantes. Pero también, supuestamente, según mi abuela, dice que este lugar o parte de la séptima está maldito. Porque en cada momento histórico que hemos pasado o que se ha vivido en este país, aquellos demonios que habitan este territorio salen a pedir sangre inocente o forman conflictos, algarabías para propiciar estos hechos. Maldad y muerte. Mi abuela nunca más los volvió a ver. La mamá y el joven fantasma desaparecieron de allí. Y mi abuela siempre decía que al cruzar la séptima o en marchas tocaba ir protegido tanto en la parte espiritual como en la parte real. Yo fui artista en las nieves por la séptima hasta que me pasó esto. Yo trataba de sobrevivir inicialmente. Luego me gustó el oficio y la libertad que uno tiene en esa labor. Mi vida siempre ha sido estar solo. Poco conviví con mi familia y menos conocía a mis antecesores y la verdad no me importaba mucho. Mi mamá siempre me dijo que yo llevaba mi vida como la de un familiar que ella recuerda querer mucho y que todavía lo quería mucho. El caso es que para ese entonces estaba pasando por crisis en mi vida que nadie podría entender. Vivía muy triste, decepcionado de la vida, de su crueldad, de la mierda que se tiene que comer uno para sobrevivir y todo lo veía gris. El caso es que una vez una tarotista vino a que le hiciera un cuadro y que ella me pagaba con una lectura. Y yo pues bueno, no le vi inconveniente. Así hicimos el trato. Me dijo de todo un poco, pero también me dijo que mi vida iba a cambiar para bien y que esa ayuda sería celestial. Así pasó una semana cuando llegó un señor bien vestido, pero ya canoso por un retrato. Mientras lo dibujaba hablábamos y empatizábamos mucho. Tanto fue que tomamos café, hablamos de libros, música. Hasta me obsequió un reloj muy bonito que conservo hasta ahora. El sujeto vino a diario por un dibujo durante siete días. El séptimo día me dijo que él ya se tenía que ir y que me quería dar un regalo. Dejó su maletín junto a mis pies y me dijo que había sido un placer conocerme por fin. Que desde hacía mucho tiempo le habían hablado de mí y que al convivir conmigo estos días se dio cuenta de mi grandeza y que por eso me iba a ayudar. Cuando él dijo eso, yo lo volteé a ver, pues primero tenía la vista fija en lo que estaba pintando y luego la corrí en dirección a este señor, el cual en ese preciso momento desapareció. Giré de inmediato la mirada al maletín, pero este sí estaba allí. Luego giré la cabeza a mis compañeros de la calle, otros artistas que me miraban extraño. Uno de ellos se acerca y me dice, viejito, ¿está bien? Me tocó la frente y dijo que tenía mucha fiebre. Recogí todo y me fui para la pieza que pagaba por ahí cerca en el centro. Allí abrí el maletín y en él habían muchas fotografías de familiares, curiosamente de mi familia en específico, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de muchas personas. Entonces entendí que ese señor era aquel familiar que mi mamá quería tanto y quien supuestamente se parecía mucho a mí. La verdad sí, por eso fue que nos entendíamos tanto. Entre tanto papel había una carta para mí, con unos documentos, unas propiedades y temas por el estilo que me había dejado mi abuelo como herencia. Sí, mi abuelo fantasma. Comencé a buscar a mi mamá para hablar con ella y contarle todo lo que había pasado. Cuando por fin nos encontramos, ella no lo podía creer. Estaba muy feliz. Según ella, el abuelo siempre había dicho que quería conocer y pasar los últimos días conmigo, pero que nunca había podido, pues sus negocios habían sido tan poco legales que por eso había terminado muerto en una cárcel. Esa es mi historia, Jaguar, con mi abuelo fantasma en la séptima de Bogotá. Les recuerdo que yo apoyo el Ministerio Nacional. Siga así, mano. La historia de este museo es muy rica en acontecimientos importantes del país y sobre todo de la ciudad de Bogotá. Yo, que acostumbro a caminar por las calles de la ciudad, me tropecé con esta historia como he tropezado con muchas anécdotas de mi vida. Es decir, sin querer. Caminaba por la séptima, admirando las edificaciones y entendiendo que mi camino iba a ser muy largo, pues en mis bolsillos no tenía ni para un pasaje. No era algo que importara. Igual nadie me esperaba en la casa y no tenía afán alguno de encerrarme en la pieza que pagaba en el barrio El Vergel, cerca a Santa Isabel. Frente al museo, vi a un sujeto delgado. Vestía jeans y saco de lana cuadros. Cargaba un morral terciado, su cabello alborotado y castaño. Este miraba fijamente la edificación histórica. Me entretení viendo cómo este sujeto trataba de llegar a un acuerdo con el vigilante del lugar, quien por obvias razones no aceptaba. Esto lo supe después, claro, cuando el joven decidió contarme lo que quería hacer. Aquí va la historia. El joven, algo ya de mal genio, se devuelve y me ve que yo tengo una libreta en la mano. Me dice, ¿qué escribe? Nada, dibujo el lugar. Afirmé quitándole la mirada. Puedo ver, el joven se sentó a mi lado, le pasé el dibujo que estaba haciendo y él lo miraba con asombro. Pero para mí era un dibujo más. ¿Piensas publicar un libro? Me preguntó viendo el resto de mi cuaderno, lleno de historias y bocetos que recopilaba en la calle. No, solo es un gusto raro. Escucho a las personas y escribo sus historias. No sé por qué, pero aprendo más escuchando que hablando. Le confesé. Así, pues tiene razón, es algo loco, pero ahí le voy a contar para que escriba en su cuaderno. Es una historia que le va a impactar y espero algún día que la escriba en un libro para que alguien en algún futuro pueda venir y descubrirla por su propia cuenta. Yo la verdad no supe qué contestar. Nunca digo nada para no interrumpir el impulso de la persona. Solo me quedé esperando a que comenzara. En ese momento, él pidió a una de las señoras que venden en la calle que nos llevaran al puesto dos tintos y un cigarrillo mientras me preguntaba, ¿conoce la corona de Bolívar? Yo quedé frío. No sabía de qué diablos me estaba hablando. Pero no supe decir, solo hice una pequeña mueca que no explicaba si la conocía o no. Resulta que en este lugar esconden una de las reliquias más importantes de Colombia. ¿Qué digo de Colombia viejo? De Latinoamérica. Es la más antigua del país y la más valiosa. Esa es la corona de Bolívar. Mi abuelo, que no descansa en paz, luchó por mucho tiempo por tenerla en sus manos. Según él, esa corona tiene un mensaje en códigos que, al descifrarlos, podremos conocer la profecía perfecta. Mi abuelo pertenecía a un club secreto que, desde los años 40, reclutaba personas adineradas que quisieran el control del país. Este grupo estaba convencido que uno de los últimos mensajes, y el más importante, estaba grabado en esta corona. Es por eso que la corona, durante mucho tiempo, fue resguardada muy fuertemente por los gobiernos de turno. Créame, si mi abuelo decía que el mensaje allí escrito era importante, es porque era importante. Creo que podría cambiar el destino de nuestra historia tal como la conocemos. El 9 de abril de 1948, mi abuelo madrugaba para poner en marcha su plan. Según sus informantes, los vivos y los muertos, la corona sería trasladada del Banco Nacional y ese era el momento justo para intentar apoderarse de ella. Solo tenía algo en contra y era su propia muerte. En sus memorias, un cuaderno escrito a modo de diario, él explicaba que los espíritus que el club había invocado en su casa para ayudar al plan, no lo dejaban dormir. Es decir, que se iban con toda. Uno de estos espíritus siempre le narraba a detalle el día de su muerte. Mi abuelo no prestaba atención, estudiaba el plan una y otra vez. No cabía duda que él era la persona indicada para ese trabajo. Mi abuelo no era ni católico ni cristiano. Su religión era la misma del club, que tenía una antigua creencia por lo místico y lo esotérico. Sus pasos eran firmes, su aliento fresco y su actuar inadvertido. Esa mañana mi abuelo se dirigía al punto de contacto a esperar la señal que vendría de uno de los grifos ubicados en la plaza de Bolívar. El día pasaba y nada, todo transcurría normal. No había señales ni de los vivos o de los muertos. Se hizo mediodía y mi abuelo se comenzaba a despertar. Sabía que algo no andaba bien. Entonces, faltando un cuarto para la una de la tarde, lo vio. Era el espíritu profético saltando sobre los grifos del palacio. No le prestó atención a esto y lo tomó como la señal. Mi abuelo comenzó a caminar por la séptima en busca de las otras señales. Llegó a la esquina y sobre la iglesia de San Francisco, vio una luz que se prendía y se apagaba. Él la tomó como la segunda pista. En ese momento, tendría que encontrarse con uno de los miembros del club y abordar el vehículo que muy seguramente iba a seguir al otro vehículo que transportaba la corona de manera clandestina a su próximo escondite. Mi abuelo caminó un poco más allá de la iglesia de la tercera orden. Cuando escuchó cómo alguien lo llamaba, gritaba su nombre. Efectivamente, era uno de sus compañeros que lo llamaba desde un vehículo negro. Su compañero le gritaba que se subiera, que la corona la llevaban en un vehículo particular hacia la penitenciaría. Uno de los colegas de mi abuelo me contó que, en ese momento, sonaron varios disparos. Habían matado a Jorge Eliezer Gaitán y el vehículo donde se transportaba tuvo que emprender su camino sin mi abuelo. Habían decidido que él llegaría a la penitenciaría a pie mientras ellos perseguían la corona. Esto nunca sucedió y mi abuelo no llegó al momento final de su plan, o al menos no vivo. Encontraron el cuerpo de mi abuelo a una calle de la penitenciaría, hoy Museo Nacional. Tenía tres tiros en la espalda. Ya entenderás que ese día, con todo el desorden que se armó, nadie dio razón sobre quién le habría disparado. Eso se quedó así. Entonces, a medida que yo iba creciendo, tenía unos sueños muy raros con él. No sabía que era él hasta que lo vi en una foto familiar y mi padre me explicó que era mi abuelo. Comencé a investigar sobre él y encontré esa información junto con el misterio. En una salida del colegio al Museo Nacional, yo caminaba solo por el lugar. Cuando él aparece y comienza a acompañarme por el museo, es él el que me cuenta gran parte de lo que le comenté y me dice dónde encontrar a varias personas, compañeros de él y también sus memorias. Mi abuelo siempre ha querido que yo recupere la corona o al menos su mensaje sagrado y profético, pero hasta la fecha no sé cómo hacerlo. En cuanto a su muerte, él me contó que su muerte fue exactamente idéntica a como se la describía el espíritu malvado que había invocado para el plan. Narró que ese espíritu se apoderó del cuerpo de un hombre sobre la séptima, lo siguió y poco antes de llegar al Museo Nacional, este demonio en el cuerpo del hombre lo llamó por su nombre y le dijo, te dije que te iba a matar. Según mi abuelo, ese espíritu nunca quiso ayudarlos a descifrar el mensaje de la corona. Todo lo contrario, quería más espíritus humanos para su lista. Una lista que lleva acumulando desde años en las paredes de la antigua penitenciaría. Ahora mi deber es liberar a mi abuelo de ese lugar. Él dice que resguarda la corona de Bolívar y que reconoce a muchos de los fantasmas que recorren esta edificación tan antigua. También me advierte que, en el futuro, este lugar podría convertirse nuevamente en un lugar para torturar a los que no simpaticen con un gobierno tirano que llegará pronto. La verdad, solo espero que me alcance la vida para poder ayudarlo y así conocer el mensaje secreto de la corona de Bolívar. También recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!